Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y candidato a la presidencia de Colombia por el partido de la FARC, renunció a su aspiración debido a sus problemas de salud. Así lo anunció el número dos de este partido, Iván Márquez. Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía practicada en el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial. Tras la retirada de Londoño, la FARC no presentará otro candidato presidencial en las elecciones del próximo 27 de mayo, pese a que legalmente está dentro del plazo para sustituirlo. Londoño, que el 24 de noviembre de 2016 firmó el Acuerdo de Paz con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, había anunciado a finales de 2017 que sería el primer candidato de la antigua guerrilla a la jefatura del Estado, para lo cual tenía como compañera la fórmula al activista sindical Imelda Daza. A Timo y a Imelda les agradecemos haber aceptado nuestra postulación. Pese a la retirada del candidato presidencial, el representante de la FARC invitó a votar el próximo domingo por las listas de ese partido y aseguró que su bancada en el Congreso será robusta y trabajará sin descanso por los propósitos de la paz democrática con justicia social. Por el Acuerdo de Paz, la FARC tiene garantizados por dos periodos consecutivos cinco senadores y cinco representantes en la Cámara, independientemente del número de votos.